La verdad que un hecho importante hoy de venir a compartir con la legislatura, los legisladores, el trabajo del presupuesto que se viene haciendo en estos meses de los distintos ministerios y secretarías de Estado del gobierno en el marco de un contexto complejo, ¿no? La pandemia que golpea al mundo, al país y a la provincia, donde obviamente pensar en el 2021 es pensar en un Estado muy presente, ¿no? En un Estado que contribuya a la recuperación, ¿no? Después de lo que seguramente veremos con el paso de los meses, las condiciones que ha quedado, ¿no? La verdad que está golpeando fuertemente a todos los sectores de la economía, lo que implica un desafío enorme, obviamente, para el rol que tiene el Estado. Y así como lo mira el señor Gobernador, es una presencia importante y dinamizadora, obviamente, del Estado a través de los recursos que tiene para llevar adelante la recuperación de la economía, ¿no? De los distintos sectores que hoy se ven sumamente golpeados, ¿no? Por esta crisis. Según su criterio, ¿qué tendrá prioridad en este presupuesto que inicia la discusión hoy? Son prioritarios, obviamente, para las políticas del gobierno, lo que tiene que ver con salud, con educación, obra pública, seguridad social. Seguridad, que son los ejes en los que se ha trabajado. Y la idea, obviamente, es traer esta herramienta para debatirla, para enriquecerla, para escuchar la mirada de los legisladores y poder, obviamente, sacar una herramienta mejor, ¿no? Que nos permita llevar adelante con un equilibrio financiero que es lo más importante que debemos conservar, siendo que es el Estado el que va a tener un rol muy importante sobre la recuperación de la economía. Y eso se hace, obviamente, con un presupuesto equilibrado, ¿no? Entendiendo que las condiciones macroeconómicas del futuro de la economía, tanto en el país como en el mundo, no están claras, ¿no? Por el contexto. Y eso implica, obviamente, un gran desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!